Las matemáticas es la base de muchas ciencias, entonces bueno, para que todo aquel que haga ciencias en algún momento tiene que pasar por las matemáticas. Y a mí lo que me gusta de las matemáticas es que la parte de cómo resolver algún problema o ver si eso en algún momento puede aportar a resolver algún problema para la sociedad y demás. Así que a mí me gusta esa parte de, bueno, plantearse un problema y ver si uno puede aportar o no una solución. La idea ahora es continuar con el doctorado en matemática. Yo ahora estoy investigando una rama de la matemática, son problemas, son una rama de la matemática que es combinatoria algebraica y para eso, bueno, tuve la posibilidad de formarme el año pasado en Eslovenia y tuve una beca de seis meses para estudiar en la universidad de Primorska. y bueno, tengo mi director que es de acá, de la UNLP y otro director de Eslovenia. Y bueno, la idea es tratar de estudiar con él un problema, varios problemas y bueno, si puedo volver a Eslovenia un tiempito como porque, bueno, por la distancia y demás es más, si bien ahora con las redes sociales o internet y todo es fácil trabajar, no es lo mismo que si uno está allá o acá, entonces bueno, a ver si podré hacer alguna estadía un tiempo más para allá y bueno, tratar de ir formándome lo que me gusta, que es la investigación.